No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella La lucha se me consume, la fechita en el corazón Desde el amigo niño y seguro de mi amor De noche en la semana, donde abriendo mis alas Mis sonidos que amaban sin piedad de amor Me traje de mi sufriendo por culpa de su ven Se le doy mi vida porque la recordaré Se le doy mi vida porque la recordaré No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguirme si cuido por esa mujer Tengo que olvidarme de ella No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir. No puedo seguir, no puedo seguir. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Y esto es el día! ¡Vamos! 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 No puedo seguir, no puedo seguir, no puedo seguir. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!